Bien, ya estamos con Rafa Puente para platicar de la selección mexicana, viene la última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF, prácticamente Rafa, México está en la Copa del Mundo, sería improbable un resultado adverso contra el Salvador el miércoles en la cancha del Estadio Azteca, es fútbol, todo puede pasar, pero honestamente parece más factible que México vaya a sacar puntos ya se empatando o ganando ese partido, pero lo que preocupa un poco Rafa es el funcionamiento del equipo mexicano, el Tredente no tiene gol, el medio campo con Charly Rodríguez no camina, Ochoa sigue siendo la figura en cada partido, ¿qué le pasa a la selección Rafa? Bueno, primero que nada te saludo como siempre con gusto Jorge Eduardo, a mí me parece que lo que le pasa a la selección es falta de trabajo y un poco de recuperar la confianza que él ha perdido el grupo, yo siento que los jugadores se han quedado bastante lastimados de los antecedentes, sobre todo contra Estados Unidos, porque como jugador si entiendes que tu rival en turno, con el que hay el gran pique, es con Estados Unidos y si te vence como sucedió en los tres duelos anteriores a este último, la esperanza del equipo mexicano estaba muy centrada en conseguir esa victoria en el estadio azteca y que la verdad no la merecía, te pones a ver si mejoró México en actitud, en funcionamiento, sin llegar al nivel que corresponde y de milagro no perdieron porque a lo mejor sin desplegar un gran fútbol, con bastante intensidad, con orden en Estados Unidos, generó tres situaciones de gol que no las generó México, entonces la realidad es esa y lo que le hace falta al equipo en mi opinión es recuperar confianza y trabajo y aparte en obligación del Tata sí me parece que de acuerdo al fútbol actual no te puedes cerrar en un solo esquema táctico, tienes que tener variantes alternativas, configurar tu planteamiento de diferente manera, a lo mejor pensando cuál es el parado del equipo que vas a enfrentar o en el desarrollo del mismo partido, hay estrategas que han estado en selección, en el caso de Ricardo Lavolpe yo siempre ejemplifico con Ricardo porque tenía, siempre ha tenido ese don de poder corregir de un parado y modificar sin que lo resiente el equipo y sin encontrar la respuesta que está buscando el técnico. Ahora Rafa, sabemos de los problemas de salud de Gerardo Martino, ¿da para más el proceso del Tata Martino? ¿Puede corregir cosas sobre la marcha? El Mundial está en la vuelta de la esquina, Rafa, no sabemos las condiciones de Tata Martino, tiene el problema del ojo, no sabemos si él quiera seguir también con el proyecto, te pregunto Rafa, ¿da para más? Bueno, da para más, pero no es solo del Tata, es del Tata y del plantel, de los jugadores, digo porque los jugadores, no conozco ningún jugador que viste en una camiseta de equipo cuando sientes los colores y ni se diga de una representación nacional, que no salgas a dar, la verdad, a darlo todo, con la ilusión, la intención de ir a buscar el resultado, de conseguir una victoria, o sea, el jugador no le va a jugar la contra al técnico porque ha habido diferencias a lo mejor en el vestidor, entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida, pero va naturalmente a recaer sobre el Tata. Veo difícil que pueda corregirlo, no lo veo para nada imposible, porque sí tiene un periodo de seis, siete, ocho meses para el Mundial, no van a ser muchos los partidos, pero yo en el entendido de que el jugador recupere el nivel y que llegue con una postura, una mentalidad diferente ya a la competencia mundialista y que el Tata a lo mejor no se aferre tanto a tratar de buscar ese funcionamiento de un tridente, es muy, muy, es, es, causa mucha ilusión pensar que vas a atacar con tres y que va a tener complementos de llegada, pero si no tienes generación de fútbol y no tienes la verdad, la llegada, un medio campo sólido y lateral es que cuando se requiera la mejor, digo, no los dos por sistema, pero por sorpresa, uno tratando siempre el dos contra uno, que llegues dentro del área o en la zona final del campo y que ahí, pues la verdad, te manifiestes como un equipo con vocación ofensiva y con intentos de ir a ganar los partidos. También, Rafa, ya para finalizar, ¿por qué supera a Canadá y Estados Unidos a México en esta eliminatoria? Bueno, pues lo supera porque ha trabajado mejor, yo creo que, primero la mentalidad que ponen, ¿no? A mí me parece que Estados Unidos y Canadá, a México sí lo han superado en ese renglón, ¿no? De ir con un pleno convencimiento y ellos apostando por lo que dominan, ¿no? Que es contrarrestar al rival, tratar de causarle un entorpecimiento en su funcionamiento, y vacunarlo como suelen hacerlo, ¿no? Generalmente con pelota detenida, aprovechando un poco las fallas de México, pero sí creo que pasa y ha pasado mucho por lo mental y por la opción que han tenido de mandar jugadores al exterior y en mejores, en equipos más competitivos de los que están los mexicanos. Juegan un fútbol más rápido, Rafa, también más veloz. Sí, sí, sí. Más ligerito. Sí, mucho más ligero, estoy de acuerdo. Gracias, Rafa. Gracias. A ti. Rafa Puente, en SportsCenter. Bueno, y atención porque este miércoles se juega entonces la última jornada de la octagonal de CONCACAF con cuatro partidos. México recibiendo a El Salvador, Estados Unidos visita a Costa Rica y Panamá juega en casa frente a Canadá. Jamaica jugará contra Honduras, ambos ya están eliminados.